El secuestro en el país repuntó 6.4% en febrero, mes en el que las fiscalías o procuradurías estatales abrieron un total de 115 carpetas de investigación por este delito de alto impacto. Contra la 108 de enero de 2020, reportó alto al secuestro. La organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace informó que el mes pasado se registraron 149 víctimas de secuestro y se detuvo a 133 presuntos plagiadores. Los estados con mayor incidencia de este delito en febrero son Veracruz con 27 casos, Estado de México 17, Ciudad de México 7, Morelos 6 y Tabasco y Tamaulipas con 5.